Me rehusaba a conseguir a esta chica, pero los malignos cupones de Aliexpress me encaretaron a esta pequeña en 200 pesitos, además de que mi intención es hacerle custom para que se asemeje más al modelo final de la película. Comencemos con el modo Motomami, está bien hechecita, tiene un buen tamaño, aunque no escale bien con las otras figuras. El plástico se siente muy sólido, incluso mejor que el Spike Walkie Talkie. Su accesorio lo puedes colocar como la patita para que se pare, además que ayuda a mantener fijo este modo. La pintura está decente acercándose bastante a la moto del film. Su transformación es buena, como ella. Tiene unos pasos algo engorrosos pero no enfadan, lo que sí es que la rueda frontal no es fija, por lo que se puede caer si no la manipulas bien. El modo Robot es decepcionante, no tanto por la figura en sí, sino porque no se parece a la versión del CGI. Es una pena que utilicen artes conceptuales y que Paramount cambie los diseños a cada rato. La silueta general no es mala, de hecho se ve bastante rica, pero le hace falta mucha pintura para que resalten esos bellos detalles. Su rostro está bien, aunque me incomoda la forma en que tiene los ojos pintados y esa sonrisa malévola. Las piernas son lo más feíto, ya que carga con la mayoría del keyboard, aunque puedes hacerle como que tiene patines. La otra parte horrenda es la espalda, ya que queda muy tirada la suerte, pero puedes quitarle la rueda y cambiar esta pieza de posición y creo que queda mejorcita. Como accesorio solo tiene una arma, cuando debería traer dos. Se ve algo pequeña, como si fuera una pistola Nerf. Su articulación es excepcional, ya que tiene movimiento de cadera en un clase core, y con esto puedes hacer buenas poses. Comparemos su modo vehículo con otros carros. Y ahora su modo robot. Creo que escala bien con el resto de las figuras de Rise of the Beast. Mi intención es hacerle un custom profundo, para que las ruedas de los pies queden en la espalda y repintar algunas partes para que se parezca más a Michelle Rodríguez. ¿Qué opinas tú de esta muchachita? ¿Se te hace buena? En el buen sentido. ¿Crees que por 200 pesos mexicanos o 10 dólares vale la pena? Déjame saber lo que piensas en la caja de comentarios. Deja tu sabroso like y suscríbete si aún no lo has hecho. Y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video, una encuesta o un memito en la comunidad. Saludos a Pato Poya, Arroz con Huevo, El Tech 626, Wilmar Pérez, B127 alias Bumblebee, Comic Universe Tarn, Just F86, Lost Victory, Boba Fett, Sebastián Espino, Joshua, Edesh Ledesma, Nelson Edgar Martínez Galmich, Mothra 212, Rantaro Cho Zeta, Marco Luna, Demon Sebas, Madao Hasegawa, Voltex Oficial, Lucano TF, Omega Wade, Evermerida Cornejo, Galvatron TF, Omisaurio, Doom, Red X, Dario Barriga Carrasco, Goose, NRG14, Nightmare Oja, Juanjo, W The Angel, Elizabeth Rodríguez, Lion Convoy, Mr. Drone 2250, Julián Steven Hernández R, Delta El Erizo, Star Triple X, Fox Century 99, Emiliano Peralta, Hamato Prime, Flood John DF, Phoenix Show 8, Daniel Medina, Seb YT, Kevin Ramírez, Loctane, Yashaquel, Transbolivianos, Neko Karma y Andrés Solano. Yo soy Cyclonox, cuídense mucho, bye. Y el premio para la mejorar si es para Pumblebee. Eeewooo!